Y vamos con la pregunta del millón, ¿quiénes acompañan? ¿Cuál es su comitiva de la vicemandataria de los Estados Unidos? Acá en Noticiete hemos preparado un reporte especial con las características de su viaje por Guatemala. Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, partió este domingo desde la base de la Fuerza Aérea Andrews en Washington. Harris abortó un avión especial, destinado al segundo al mando del gobierno norteamericano. Se trata del Air Force Two. La aeronave es una variante de un Boeing 757 y aunado a la responsabilidad de transportar a la vicepresidenta, estos aviones también se encargan del transporte de la primera dama. En otras ocasiones, estos aviones cargan a miembros del Congreso o invitados del presidente. El Boeing C-32 se entregó por primera vez a la Fuerza Aérea de Estados Unidos en mayo de 1988. Ese mismo año, otras tres unidades del tipo se unieron a su flota. Dos motores, Pratt & Whitney 2040, impulsan el avión, lo que le ayuda a dar un timbre de 5,500 millas náuticas. Además, tiene un techo de 42,000 pies, es decir, 12,727 metros, y una velocidad de 530 millas por hora o su equivalente a 853 kilómetros. A Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, la acompaña una delegación de asesores y funcionarios de confianza del presidente Joe Biden. En total, 45 pasajeros y 16 miembros de la tripulación pueden transportarse en el C-32A. Cuatro secciones dividen la aeronave. Cuenta con un centro de comunicaciones, cocina y un lavamanos en el segmento delantero. Diez asientos de clase ejecutiva también ocupan esta área. El área VIP a bordo tiene un camarote completamente cerrado en la segunda sección. Aquí, el ocupante tiene un vestuario, baño privado, un exclusivo sistema AIF y dos asientos giratorios de primera clase. Incluso hay un sofá con capacidad para tres personas, el cual se puede convertir en una cama. Hay otras ocho divisiones de clase ejecutiva en el tercer compartimiento del avión. Además, las instalaciones para conferencias y personal se pueden encontrar aquí. El equipo a bordo incluye teléfonos modernos, satélites, pantallas de televisión, máquinas de fax y fotocopiadoras. El avión cuenta con tecnología avanzada. La Fuerza Aérea de Estados Unidos solicitó al Congreso 6 millones de dólares para reemplazar el avión. Unidades que llegarán a su fin de servicio en 2023 después de 25 años en las Fuerzas Armadas. ¡Gracias!